Don Pablo Duarte, padre de la patria, precursor de nuestra independencia y el sentido de dominicanidad. El 26 de enero, fecha que aunque en nuestra política moderna se nos ha querido ocultar, se nos ha querido soslayar ese día tan importante, nosotros somos de los que todavía nos resistimos a que suceda, porque recientemente, ustedes saben, en el año 2010 fue promulgada la constitución de la república y para mí ese fue un acto creado con todo el sentido de maldad y de hacer daño a la imagen de Juan Pablo Duarte. Podrío no tener razones, pero mi concepto está bien definido.